En esta oportunidad nos acompaña el Comisionado para la Protección Sanitaria de la Comisión Federal, COFEPRIS, el Comisionado Julio Sánchez Tepoz, un buen amigo nuestro, amigo del Salvador, ha estado compartiendo desde hace varios años con nosotros y bienvenido a este programa. Estimado Dr. Cotto, me da muchísimo gusto saludarte y agradezco en verdad de manera muy afectuosa la invitación que me haces para participar en este programa. Bueno, nosotros sabemos, Julio, que en México se ha dado un empuje al consumo de medicamentos genéricos y yo quisiera saber, ¿realmente es importante privilegiar el consumo de los genéricos sobre los innovadores? La importancia de los medicamentos genéricos en la salud pública radica en dos aspectos principales. El primero de ellos tiene que ver con que son, en México, medicamentos que cuentan con la misma calidad, seguridad y eficacia que el medicamento innovador y puntualmente cuando los medicamentos genéricos entran a los mercados donde una población requiere de opciones a mejores precios, es ahí donde los medicamentos genéricos tienen una alta importancia porque constituyen soluciones para la salud que están atendiendo problemáticas que, digamos, antes se atendían con un solo medicamento y que en un escenario donde hay medicamentos genéricos hay diversas opciones en competencia con la misma calidad y sobre todo a los mejores precios. ¿Habrá alguna diferencia entre la calidad de los medicamentos genéricos versus los innovadores? México ha pasado por una renovación muy profunda en su sector farmacéutico a partir del 2010. La reforma que empezamos a implementar en el 2010 tiene como propósito que todos los productos que existían en el mercado pasaran por pruebas adicionales que aseguraran su calidad, seguridad y eficacia. La primera de ellas son pruebas de bioequivalencia con el innovador realizadas en México. Segundo, que tuvieran certificados de calidad en la producción, certificados de buenas prácticas de fabricación. Y tercero, que entregaran reportes de farmacovigilancia. Es una gran noticia para el mercado mexicano puesto que el 100% de los productos que se comercializan en México son de calidad, seguridad y eficacia. Son innovadores o son genéricos que tienen pruebas que demuestran la misma calidad, seguridad y eficacia. ¿Habrá alguna estrategia para privilegiar el consumo de los medicamentos genéricos? En efecto, la estrategia de medicamentos genéricos ha tenido gran impacto en México por lo que ya les comentaba de reducción en precios de un promedio del 61% en los últimos 5 años. Y este ha sido un referente internacional por la forma, el mecanismo en el que lo hemos implementado y cómo lo hemos además anunciado para que tenga un impacto en la población. Quiero comentarles que la estrategia de liberación de medicamentos genéricos fue considerando las sustancias activas que tuvieran solicitudes de genéricos pero en donde además hubiera un valor en términos de salud pública para atender las problemáticas en enfermedad que tuvieran mayor prevalencia en México. También consideramos el monto de compra pública y el monto de compra privada y además hacerlo con una estrategia muy transparente que diera un mensaje al mercado de que iba a haber competencia. Algo muy importante para la población, la reducción de precio en el costo de bolsillo que estimamos en un 61% en estos últimos 5 años. Muchas gracias, estuvo con nosotros el comisionado Julio Sánchez Tepoz. Muchas gracias Julio por la oportunidad que nos ha dado de escucharte y tú sabes que siempre te esperamos con los brazos abiertos. De ustedes que Dios les bendiga.